Hasta el anamn y hasta la paz, hasta la paz Te van en no ser vida, hasta tu corazón Te van en no ser vida, hasta tu corazón Te van en no ser vida, hasta la vida ¡Caste la historia! ¡Caste la historia! ¡Erica! ¡Anima e rebelde! ¡Un ay, ay, ay! ¡Un sustierno sin mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Será la vida que es todo! ¡Ela nada que duenas! ¡Hagos tú! ¡Naiaiaiai! ¡Nos los días los que buscan, nahaiaiai! ¡Zeará la alternativa en el caso! ¡Ela nada que duenas! ¡Hebikú! ¡Eh! ¡Sabebiera! ¡Bideas de arribar! ¡Erte benen yo! ¡Cella! ¡B¥¥¥¥¥ ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Venga, venga! ¡Gracias por ver! 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 ¡Es duro siniesten! ¡Suscríbete al canal! ¡Es duro siniesten! En internet, en internet, en internet ¡Escúrate lo que nos hemos ayudado a la gente! ¡Hazte que estaría ven como el cartazón era en cabrera y en herean! Ekin desagruz guzti un diurera, hau pleno acepta bien gasten Guztia el soli, amantxe, 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 guztia, guztia, guztia Etoni, zonare, guzti, amantxe, guztia, 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 guztia Oren beste, trau anaregueruzte, ahotxa, eta gimena quitarxeko Tupadik, zubadik, 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 zubadik Kitaik alpaltu, zabe herkin Zera ure, one urela, lakatum Gyerera de minke, enekcer Deなた Eden, gure herenokera azendei, gure heriaketa Ikin desag 23 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 todo lo que es que se disuelve en la bikini es que el de su té es va a empezar a tomar el no pasable que inspira la cliente que es una protesta de Martean a su estrella que va a intentar que me da y con el sin batera y la cola de la tierra ¡Viva la chata de la garnica! ¡Viva la chata! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.